Buenos días, hoy miércoles 5 de diciembre ya del año 2012, hoy un poco nerviosos porque se acerca el 2013 y pues nos deparan muchas sorpresas y pues una de ellas antes de irnos al siguiente año, es que como todos los miércoles tenemos un gran programa en este Mascota TV y así que se preguntarán de qué vamos a hablar hoy, pues eso se los va a decir mi compañero Raúl, pero primero cómo estás Raúl. Estoy bien y aquí un poco nervioso también, pero no por el 2013 sino porque ya se viene una fiesta para mí, ah no es cierto, pues estoy bien y bueno espero que este programa les agrade como todos los demás que yo sé que les gusta, pero que sea un poquito más porque es muy interesante. Perfecto, y para esto vamos a presentar a nuestro invitado especial, es el médico veterinario isotecnista de la facultad, bueno de la UNAM, Martín Adolfo Orozco, bienvenido Martín. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por asistir y pues empezamos con ese tema interesante que es las razas de perros, entonces empezaríamos por los grupos, cómo se clasifican, bonitos, feos, gordos, chaparros, chaparros, cómo. Bueno, yo vengo de parte de la Federación Canófila Mexicana, nosotros somos una institución que está encargada en promover las razas de perros, cómo lo logramos por medio de concursos de bellezas, por medio de concursos de habilidades, de inteligencia, de destreza, entonces nosotros nos basamos en la clasificación de la FCI, son 10 grupos, si quieren vemos los grupos. Pero antes de ver los grupos, vamos a una pregunta, ¿qué es la FCI? Ah, ok, esto lo dejamos al final si quieren, esto lo dejamos al final, pero vamos a empezar a ver las imágenes. A ver, si quieren las pasamos. Nos comentaba que eran 10 grupos, ¿verdad? Son 10 grupos, sí. Cada grupo tiene ciertas características. Bueno, yo traigo unas diapositivas, en las diapositivas tienen las imágenes de los perros más representativos de cada grupo. Perfecto. Si quieren las podemos ver, el primer grupo es el grupo de los pastores, pastores y bolleos. ¿Los pastores a Belén? ¿O estos no van? Pues más o menos a los pastores, como dice pastor, o sea, y bolleros, su función zootécnica son los rebaños, estar cuidando los rebaños, arreándolos. El ganado, protegiándolos, toman una función muy importante en las granjas, en los lugares de provincia, donde pues hay que… un pastor humano no basta para cuidar 50 ovejas, ¿no? Y necesitan un perro. No, es que el perro es mucho más rápido, o sea, si se van las ovejas, pues no las alcanzamos, el perro llega y las mete al grupo. O sea que como una pausa, antes de seguir con la clasificación de los grupos, o sea que para cada dueño hay un tipo de perro. Claro que sí. Entonces lo que vamos a ver en los grupos va a ser el tipo de raza más adecuado a tus necesidades. Sí, por decir el grupo de pastores, pues obviamente es para gente que tiene ganado, o sea, ya sea ganado acunos, ganado ovino. Ah, perfecto. Pues vamos a ver el siguiente grupo. Pero también, o sea, los pastores también funcionan muy bien, algunos para guardia y protección. Sí, eso es lo que veía que normalmente, no sé, un chavo tiene un pastor alemán. Sí, no sé si ya estemos viendo las imágenes. Ah, sí. Bueno, la primera imágenes, ese es un bollero, es que no alcanzo… ¿en cuál estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, es que bueno, estamos en el bollero de Flanders, este perro también es utilizado para las ovejas, para el ganado ovino. ¿Y qué diferencia tiene este del pastor? Del pastor alemán, bueno el pastor alemán es de Alemania, el pastor alemán es el perro más versátil, es el perro más conocido, de hecho de los pastores a mí es el perro que más me gusta. Básicamente, o sea, el bollero de Flanders es un perro un poco más grande, un poco más peludo, es negro, el pastor alemán pues todo el mundo lo conoce, que puede ser negro, puede ser color golondrino… si quieren vemos otro… el cubache también se utiliza para el ganado, pero no es un perro tan popular el cubache. O sea, es un perro que bueno, podríamos tener para cuidar nuestro ganado, ¿no? Para guardia y protección también, principalmente. Pero más importante, ¿de dónde vendría, de dónde es este perro? Por ejemplo, el pastor es de Alemania… El cubache me parece que es de Croacia, no tengo el dato así muy seguro, pero me parece que sí es de Croacia. Pero es de alguno de esos países, ¿no? Tiene carita como de chino, ¿no? Ahorita me parece que está… bueno, ahorita me parece que están pasando el pastor inglés, el pastor inglés es de Inglaterra, también es un perro que se utiliza mucho para el ganado, sale hasta en las películas de Disney, cuidando las ovejitas, no sé si ustedes llegaron a ver a Daniel el Travieso… Sí, la película de Mascota TV ahí salía un pastor inglés, ¿no? ¿Y qué influencia tienen todas estas? Son del mismo tipo porque son pastores, ¿no? Porque son pastores. Pero individualmente cada perro tiene sus características, por ejemplo, uno es más alto, otro es más peludo… Ok, sí, o sea, puede ser el tipo de cabeza, puede ser… por decir, el pastor inglés es más peludo, tiene más… me parece que son dos capas de pelo para protegerse del frío. El pastor alemán tú lo ves como un perro un poquito más estético, un perro más ágil, más versátil. Ah, perfecto. Ahorita me parece que estamos en el grupo 2, el grupo 2 es el de los perros tipo pincher, los perros molosos… Oye, una pregunta Martín, y esta clasificación de los animales, bueno de los grupos, bueno los perros, la clasificaron por grupos, ¿esta clasificación tú la hiciste o es porque así está estipulado? Es una clasificación… bueno, es que como somos un órgano que estamos avalado por la FCI, nosotros adoptamos su criterio de clasificación, pero existen otras clasificaciones, pero es con las que trabajamos nosotros. Ah, perfecto. Y otra descripción del perro que estamos viendo en ese momento. Bueno, es del grupo 2, ese es un pincher, es un pincher miniatura, sí, el pincher miniatura viene siendo como el Doberman, pero es un perro… hagan de cuenta que es el Doberman, pero es un perro miniatura. Ok, ahora, algo que estoy entendiendo un poco de la clasificación de las razas, ¿están clasificados por tamaño, por fuerza, por sus habilidades que tienen, sus habilidades físicas? Por función zootécnica, principalmente. Función zootécnica, ¿en qué consiste eso? O sea, la función zootécnica es el fin que tiene destinado al perro, o sea, hay perros que sirven para de compañía, hay perros que son de guardia y protección, hay perros como los que acabamos de ver que son para el trabajo en campo, para andar con el ganado, hay perros que ahorita los vamos a ver un poquito más adelante, que son los lebreles, hay perros que se utilizan para la cacería, que antes se utilizaban para la cacería. Y el fin aquí, ¿quién lo elige? ¿Ya el perro porque nació con un determinado tipo de raza o el dueño? No, es, o sea, para la función que fueron destinados los perros. O sea, que, por ejemplo, si yo soy… O sea, fíjate, por decir los terriers, se conocen que son perros ratoneros, ¿por qué? Porque son perros que son muy buenos para las plagas de ratones, lo que vienen siendo todos los terriers, aparte también tiene que ver con el temperamento de los perros. Los terriers son perros con un temperamento muy fuerte, aunque tú los veas que son perros chiquitos, o sea, son perros que tienen mucho carácter. O sea, que como dato curioso, el hecho de que a veces su físico no representa el temperamento o sus habilidades. Sí, es que recuerden, o sea, que los perros pues desienten del lobo, nosotros los hemos ido domesticando y también hemos ido escogiendo su carácter, hemos ido escogiendo su forma, por eso, o sea, es increíble que veamos, por decir, un perro chihuahua y que podamos decir que desciende del lobo, pero así lo empezamos a hacer nosotros. Un pesita de teado, un lobito. Porque, bueno, según yo tengo entendido, las razas de los perros fueron modificándose a través de los años para… Para un fin. Para un fin, ajá, que vendría siendo lo que nosotros buscamos, buscando la perfección del perro. Claro. Entonces, si nosotros queremos que nuestro perro sea más grande, pues lo cruzamos con estas razas y así va haciéndose otra raza de perro, pero la clasificación ustedes se la dan. Es por el fin zootécnico. Si ven que el perro está grandote, pero no sirve para nada, pues… Ajá, o sea, hay perros, o sea, también que se clasifican de acuerdo a la conformación del perro, hay perros que son molosos, como los mastines, los dobos de burdeo, y eso los clasificamos en todos los que vienen siendo molosos. Molosos, ¿qué es moloso? Y esos perros también tienen su fin de guardia y protección, para eso funcionan. Ah, ¿qué es moloso? Es en este grupo, están en el grupo 2, que vamos a encontrar los perros tipo pincher, los schnauzer, vamos a encontrar los molosos, el doberman está en el grupo 2, ahorita estamos viendo un doberman, el doberman actualmente cuenta con un temperamento muy… o sea, antes se pensaba que eran perros muy agresivos, porque antes había ejemplares muy… Muy salvajes. Muy agresivos, y se ha ido trabajando con el temperamento de estos perros, en la actualidad son perros muy dóciles. Ya se usan moños. Pero también se cuida mucho el temperamento, o sea, son muy dóciles con las personas de la familia, pero también se busca que cuiden su territorio, o sea, que también sirvan para guardia y protección. Ah, ok. Es el fin de este perro, el doberman. Perfecto, bueno, vamos a… antes de continuar con el tema, Jorge, vamos a mandar un saludo a las escuelas técnicas que están conectadas. A la 30, 71, 56, 73, 22, 63, 103, 13, 18, 41, 44, 84, 98, 53, 77, 26, 6 y 78. Todas estas técnicas nos están sintonizando desde el Distrito Federal. Y bueno, aquí ya nos empezaron a escribir unas preguntas. ¿Cuáles son los mejores perros para convivir con niños? El perro es ideal para niños, es el boxer, así es como el ideal, pero también hay perros con muy buen temperamento para los niños, como son los cobradores de labrador, bueno, el cobrador dorado que también se conoce como golden retriever, el beagle también es muy bueno para los niños, bueno, esas son las principales razas. Yo sabía que los perros ideales para los niños era el pañal, no el boxe. El pañal. Bueno, la técnica 73 nos pregunta, ¿los huesos de los perros miniaturas son frágiles? Sí. Bueno, a su proporción yo creo, son muy fuertes para su tamaño, pero si quieres patearlo pues obviamente se va a romper. Sí, claro. Bueno, otra pregunta, ¿hasta qué edad un perro es considerado cachorro? Depende de la raza, o sea, los perros miniaturas se desarrollan más rápido que los perros gigantes, un perro miniatura para que sea considerado un perro adulto aproximadamente llegan al año, o sea, ya se considera que es un perro adulto, pero un perro de raza gigante como viene siendo un gran danés, aproximadamente son dos años para que el perro alcance la plena madurez. Ahora, ¿cuál es la raza que más adquiere el ser humano? O sea, te digo, te acuerdo a las necesidades de cada uno. ¿No tienen pues una escala donde digan, este perro es el que más le gusta? Pues yo los que he visto mucho en las exposiciones, que ahorita está así como de moda, son los bulldog inglés, esos perritos, los cobradores de labrador también son muy, hay muchísimos en la Ciudad de México. Y bueno, y hablando de patear perritos, pues para recordarles que no lo hagan, que eso es, eso no es humano, eso no es de Dios. Y bueno, siguiendo con el tema vamos a seguir viendo los grupos, el grupo 2, seguimos viendo el grupo 2 y las diferentes especies. Ah, el Snauzer, ahorita estamos viendo el Snauzer, hay este Snauzer gigante, que es el que estamos viendo, el Snauzer gigante se utiliza para guardia y protección, pero también vamos a encontrar el Snauzer tipo estándar y el Snauzer miniatura, que esos son de compañía. Y de adorno, ¿no? ¿Lo llevan en la bolsa como el chihuahua de Beverly Hills? No, son un poco más grandes. ¿Ah sí? Ah bueno, para un costal, no una bolsa, una mochila. Estos perros, los Snauzers… Son alemanes estos perros también. Son alemanes, ¿y qué característica especial tienen? Que son peludos y el pelo les llega hasta… Pues, bueno el corte, o sea, yo creo que todo el mundo identifica un Snauzer por su corte. Por las orejas, ¿no? Por las orejas, también son perros que se… bueno son perros que pueden vivir muy bien en un departamento, es para una persona que a lo mejor no tenga mucho tiempo para tener un perro, pero sin embargo son perros muy demandantes, también hay que considerar el temperamento de estos perros, o sea son perros que no te perdonan el paseo de todas las mañanas y pueden ser perros muy ruidosos también. Sí, órale. Bueno, seguimos viendo las razas de los perros. ¿El grupo 3? El grupo 3 es el de los terrios, sí es los que… bueno les decía que estos perros también se conocen como ratoneros, porque son buenísimos para… ¿Para cazar? Para cazar roedores, pájaros, todo lo que sea, que esté como a su alcance. Ya ve, porque quiere un perro, porque si hay un ratón o tengo que… un gato, un Tom y un Jerry, pues eres un perro y un Jerry, ¿no? Los Jerry, o sea lo que los distingue mucho es su carácter, o sea que son perros muy temperamentales. Son muy alterados, así son… Son perros que… tú tienes tú, a lo mejor tú Fox Terry y ve un labrador y se quiere pelear con el labrador, o sea son perros que… Muy egoístas, muy envidiosos. Con un carácter muy fuerte. Yo tengo una pregunta, ¿por qué es necesario cortarle la cola a los perros? ¿Es necesario? Pues en la actualidad, ahorita ya se aceptan, por decir en algunas razas donde se hacen amputaciones de orejas y de colas, ya aquí en México ya en las exposiciones ya se están aceptando ejemplares, a lo mejor como en Rottweiler, o sea ejemplares con las orejas largas, con su cola larga, en Europa, en algunos países como Alemania ya está prohibido, aquí en México no está prohibido pero también ya se aceptan los ejemplares, así ya es de acuerdo el gusto de cada quien, pero no, no es necesario. Oye, hablando de la cola de los perros, ¿esto tiene que ver con el tipo de temperamento que tenga el animal? Si está muy enroscada, si está caída, ¿eso no tiene nada que ver? Pues no, o sea con la cola te puedes ver, te puedes dar cuenta también del estado del ánimo del perro, o sea a lo mejor si la está moviendo mucho pues está contento, cuando la mete entre las patas es que tiene miedo. Y por ejemplo, varias fotos que vi de perros, los perros que ya nacen con la cola muy enroscada, bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿que siempre están bien felices? ¿Quién es un perro sin cochilita? No, eso no tiene, o sea es simplemente su conformación. Ah, ok. O sea que realmente no es necesario cortarle la cola a los perros, o sea lo hace nada más porque quieren. O sea lo hace el propietario por una cuestión de estética, porque le gusta así su perro con la cola, o sea con la cola corta. Yo estoy en contra de eso, no se me hace justo cortarle la oreja o algo así. Pues sí, ahorita ya están aceptados los ejemplares así con sus orejas largas y con su cola larga, ya es cuestión de gusto de cada quien. ¿Seguimos con el terrier escocés? Pues igual, o sea es terrier, es la misma función zootécnica. Pero este es escocés. Es escocés, sí. O sea los terrieres es lo que los caracteriza, el temperamento, es un temperamento muy fuerte. Pero todos los perros son, por así decirlo, iguales. Todos son del mismo estilo. ¿Cómo del mismo estilo? Pues sí, o sea perritos como les digo, a lo mejor son perritos como muy confiados con las personas, pero con otros perros no les gusta tanto la compañía de otros perros, o sea, pueden ser un poquito más agresivos con ellos. Son perros que sirven para cazar ratoncitos, que les gusta cazar pájaros también, así. O sea, son perritos que a lo mejor tú no podrías tener en una granja porque te estarían matando los pollitos de las gallinas. Bueno, ahora vemos al perrito Jack Russell Terrier. Bueno, este tipo de perros hizo bien famoso por la película de la máscara. Ah, ese es el perro. Sí. Ah, yo quiero uno. Ah, si viene con máscara lo quiero más. Este perro que tiene de diferente a los… sigue siendo Terrier, pero esto no se parece. Sí, bueno, se puede llegar a confundir con el Fox Terry, que vimos una imagen antes del Fox Terry. Ese es el grupo 4 y estamos en el grupo… Ah. Bueno, este perrito es, como lo veo, no es tan peludo, tiene el pelo corto. Tiene, bueno, puede haber de pelo alambre, que es así con el pelo como un poquito más encrespado y puede haber también de pelo liso, que es con el pelo cortito. Ok, bueno, ahora sí, vemos el grupo 4. El grupo 4 es el grupo de los Tekel. Este… Ah, bueno, es que el grupo se llama Tekel, pero también se conocen como Dachun, también mucha gente que a los creadores de este tipo de perros no les gusta que les digan salchichos, se los conocen como los salchichos, puede haber en este tipo de perros, pueden ser tamaño estándar, pueden ser miniatura, puede haber de pelo liso, pelo largo, pelo alambre. Yo nunca he visto un salchicha con pelo largo. Hay muchos, ¿eh? Sí, hay muchos. También hay perritos salchichos. Se quedó el pelo en el pan, ¿no? También hay Dachun así bien chiquitos, que son así como del tamaño de un chihuahua, pero bien alargaditos, que son los miniaturas. Esos ya son escoba, perros escoba. Bueno, nos pregunta la técnica 73, ¿es bueno cruzar las razas? ¿Entre ellas? Pues no sé. Pues no sé, igual, yo creo que sí. Pues, pero… Más bien diferentes razas. Ajá, diferentes razas de perros, tipos de perros cruzar. Pues, o sea, no se usa, o sea, no se… sí se puede hacer, pero pues te saldría un perro bien raro. Igual y ni te sale perro, ¿no? Bueno, nos permita la técnica 104, ¿es verdad que las razas pequeñas tienen un tic en la patita trasera? Porque he visto que, por ejemplo, yo tengo un French Poodle y bueno, es un tipo de perro que se la pasa brinque y brinque y brinque, ¿no? Igual y cuando va corriendo como que brinca como conejito. Ah, bueno, o sea, se llama luxación patelar, es una alteración de los perritos. Es más común que pase en las razas pequeñas que en las razas grandes, pero sin embargo se puede dar también en las razas grandes. Pero eso no es normal, o sea, ya es una alteración, es una alteración que si el perro ya no puede apoyar su patita, se tiene que operar. Por ejemplo, es que, bueno, a mi perro le pasó lo mismo, se luxó, entonces una patita no la podía mover y fue con tratamiento, con pastillas, con veterinario que fue la glucosa para que pudiera mover las articulaciones y así ya pudo caminar. Igual si ustedes tienen un perro y con el mismo problema, pues lo mejor es llevarlo a un veterinario. Pues sí, se puede dar, o sea, también tratamiento, puedes dar este, este, controprotectores, puedes dar este, analgésicos, este, desinflamatorios, pero si el perrito no se soluciona su problema, generalmente terminan en cirugía. Y terminan con llantas, ¿no?, con unas llantitas que son como unas adecuaciones que se le pone al perro. Es bueno, para con luxación patelar casi no se, no se estiliza eso. Ok, bueno, nos pregunta la técnica 22, ¿cuántas veces mudan de dientes los perros? Igual que nosotros. ¿Una vez? Bueno, la técnica 73. ¿Es verdad que el, que las orejas y la cola de los perros, es que no le entiendo la pregunta, ¿no? ¿Es verdad que el jalarle la cola a los perros los hace bravos? Pues. Bueno, pues sí, si me jalaran la oreja yo tampoco me dejaría. Sí, pues sí los haces de mal. Me ponen bravo, ¿no? Los puedes hacer de mal carácter porque les molesta. Pues igual. Bueno, la técnica 70, la 60, dicen que la cola se les corta por higiene. No, eso es una cuestión estética nada más. Son rumores, son rumores, como en el programa pasado. ¿Los perros de clima frío se pueden aclimatar en países tropicales? Pues aquí en México hay mucho husky, hay mucho alaska, hay muchos perros así con pelo muy, muy denso, pues. Bueno, hay perros que una de sus características, no recuerdo qué raza, que tienen los ojos grandes y muy profundos y dolorosos y tristes. ¿Esto quiere decir que en realidad así son los perros o solamente es la apariencia física? Sí, quiere decir que está muy triste. ¿Sí? No, no es cierto. No, es el tipo de la mirada de la raza. Ah, ok. Pero no quiere decir que así sea. Sí, no quiere decir que esté triste. Y por ejemplo, los alumnos que nos están escuchando y dicen, ay qué padre, ya nos están enseñando los tipos de razas, ¿qué les recomiendas a ellos para que puedan elegir el tipo de raza más adecuado a sus necesidades? Pues si son jóvenes muy… ¿Entre 13, 16 años? No, entre 12, 15, 20, 30. Pues ya depende, o sea, de la necesidad de… o sea, si tienen tiempo de estarlo sacando a pasear, pues a lo mejor pueden tener un perro que tenga mucha actividad, como un schnauzer, como un galgo, algo así. Sí. Este, si son jóvenes que no les gusta salir a caminar, pues cómprense mejor un bulldog, un mastín, algo así, un perro que no necesite mucho ejercicio. Incluso hasta un chihuahuita que le das una vuelta a la manzana y lo cansas. Nada, ¿y por qué es importante saber el tipo de raza que es nuestro perro? Pues es importante, o sea, para ti, o sea, para que cuando te pregunten qué tipo de raza es tu perro, sepas contestar y sepas decir a lo mejor las características de tu perro, a lo mejor, o sea, tengo un Terry, mi Terry es un perro con un carácter fuerte, no te lo acerques tanto. Oh, ya. Ajá, sí. Ok, o sea, esto es importante para los cuidados que uno tiene que tener con el animal y por cultura, se podría decir, ¿no? Para saber qué es lo que tienes, ya que pertenece a tu familia. Bueno, sí. Y bueno, ¿qué otra cosa nos podrías decir acerca de, al momento de elegir una determinada raza? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el temperamento. Temperamento, también este… El aspecto físico, ¿en qué sería muy importante? Es que el aspecto físico, pues o sea, no importa tanto, es que te gusta a ti el perro y ya, o sea, lo que sí es importante que tengas espacio donde tenerlo, que tengas, que su alimentación sea la adecuada, generalmente se recomienda que sean croquetas porque las croquetas ya están balanceadas, este, que tengas tiempo para pasearlo, que tengas tiempo para sacarlo a pasear, que le inviertas un poquito en medicina preventiva, que es medicina preventiva en sus vacunas, en sus desparasitaciones. Y ya con eso, es más que suficiente. Y bueno, ahora sí seguimos con el… ¿Con esta raza qué es? Ah, con el grupo 5, el grupo Spit y Primitivos es… Ajá. Bueno, esta raza es la más parecida al lobo, ahorita vamos a ver algunas imágenes. Bueno, el husky. Vemos el husky, son razas que se parecen mucho a lobos, son perros un poquito más primitivos. Vemos el husky, más adelante me parece que está una lasca. Ahora, en esta raza de Primitivos está incluida la única… bueno, en México nada más tenemos dos razas, este… ¿Y los cholescuincles? Tenemos dos razas que son propias del país, que son los cholescuincles, que está en este grupo. La imagen del cholescuincle la federación la adoptó como parte de su escudo porque estamos muy orgullosos que sea un perro mexicano. No, es que la otra raza está más adelante, ahorita la vemos. ¿Y el cholescuincle qué características tiene? Pues, todo el mundo conoce, o sea, los conoce que son pelones, pero también hay cholescuincles con pelo. Ajá. ¿Cómo pinches? Hay cholescuincles con pelo, puede haber este tamaño estándar, que son los más grandecitos, puede haber intermedios y puede haber este miniaturas. ¿Y eso de miniatura cómo lo hacen? Pues… ¿Cómo se fabrican? ¿A dónde van y piden un perrito miniatura? ¿Cómo hicieron las razas? Ajá, ¿cómo hicieron las razas? ¿Los cruzaron con un perro más pequeño? Ajá, o sea, van escogiendo ejemplares chiquitos y los iban cruzando y cada vez… y por eso tenemos los chihuahuitos, que el chihuahua es el perro más chiquito del mundo. ¿Por qué? El chihuahueño, pues, o sea… Ajá, el chihuahueño. ¿Y por qué se le dio… este, el chihuahueño, ¿de dónde viene? Ajá, ahora sí que… de Chihuahua, pues… Bueno, o sea, donde lo vieron por primera vez los españoles fue en Chihuahua, por eso dicen que es chihuahueño, pero también, o sea, por medio de culturas prehispánicas, ya ves que hicieron sus figuritas de cerámica, todo eso, se ha visto que en Colima también había, incluso aquí en lo que era Tenochtitlán, las princesas aztecas tenían su perrito miniatura, que eran chihuahuas. O inclusive, bueno, enterraban a sus dueños, bueno, enterraban a los dueños del perro con él, ¿no?, de Cholescuicle. Ah, es que el Cholo, pues, estaba… representaba una deidad de los aztecas, el dios Cholot, entonces era el que acompañaba a los muertos en su camino al otro mundo. Oh, perfecto. Y bueno, otra pregunta antes de que Raúl me gane, ¿la edad depende de la raza o, bueno, la edad más bien… Del tamaño. ¿Qué tipo de vida, no?, ¿el tiempo de vida depende de la raza? El tiempo de vida, depende de muchas cosas, o sea, de la alimentación, del cuidado que le des al perro. Pero hablando nada más de… Generalmente los perros chicos son más longevos, viven más tiempo. Ajá, por decir un, ¿qué será?, un mastín napolitano, que me parece que ahí vimos la imagen de un mastín napolitano, son perros que viven como 10 años aproximadamente. Y un chihuahuita, un pudul, te puede vivir hasta unos 15, 18 años. ¿Un pudul? Un pudul, si lo tienes bien cuidado. Pues el mío comía a sobadero, igual y me duran los 20, ¿no? Bueno, pues es momento de irnos a un corte antes de continuar con el tema. Estamos en Mascota TV. Estamos con el doctor Martín Adolfo Rosco, médico veterinario y zootecnista de la UNAM. Y bueno, pues no se vayan porque todavía esto sigue más divertido. ¡Ah, ya me estoy preparando unos chistes! O sea, para que vean. ¡Pan! Pasa, pasa. Pasa, pasa. Esta es mi guarida. Este es mi rincón. Siéntate, por favor. El abuelo, bien erguido, dijo de repente... ¿De qué tamaño estará mi árbol? En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los que se han perdido en el tiempo, son resguardados. Te voy a leer un libro sobre personas muy diferentes. Todos los cuentos comienzan con un escritor que quiere contar una historia. Uy, se puede escarbar y escarbar en las causas. Eso hacen los historiadores. ¿Te leo un cuento? ¡Ese cruel hombre! El laberinto de los cuentos va a empezar Muchas historias en los libros hallarás El laberinto de los cuentos ya está aquí Con aventuras y sorpresas para ti Ven a leer A imaginar El laberinto va a empezar Serpientes y escaleras Un juego de estrategias Y el uso de tu imaginación En cada casillero Con fuerza y con ingenio Luchando para ser el mejor Habilidades y actitudes Lo que necesitarás Recuerda que puedes llegar Si una serpiente te hace reír Correcto ¿Qué es un pantano? Un lugar donde se entierran los muertos No, incorrecto ¿Puede? ¿En un pantano vas a echar a los muertos? A los de la máquina En cada casillero Con fuerza y con ingenio Luchando para ser el mejor Habilidades y actitudes Lo que necesitarás Recuerda que puedes llegar Muestra con tu mano Muestra con tu mano el símbolo de la paz Ay, no puedo Si puedes Con una mano muestra el símbolo de la paz Venga, venga, si puedes Isabel Eso es correcto La flor que comemos en México En quesadillas y otros platillos ¿Cómo se llama? ¡Aaah! ¡Se cayó del toro! Serpientes y escaleras Un juego de estrategias Y el uso de tu imaginación Habilidades y actitudes Lo que necesitarás Recuerda que puedes llegar Serpientes Muy bien, pues ya regresamos a Mascota TV Y acabamos de ver un pequeño corte Sobre televisión educativa Y seguimos hablando de este tema muy interesante Con el doctor Martín Adolfo Rosco López De la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zotecnista de la UNAM Así que, bueno, continuamos con el tipo de razas Y seguimos con el grupo 6 El grupo 6 Bueno, el grupo 6 son los perros Sabueso Son los perros sabuesos Perros de rastro Y perros parecidos Con las mismas características Había una caricatura Donde había un perro que era grande, grande Y por ejemplo, estaban en el Ártico ¿Qué tipo de perro es? Uno que llevaba como una cantinflora Para encontrar Ah, ese es, ya lo vimos También es el Terranova Ah El Terranova, así que se utiliza O sea, su finzo técnico También puede ser guardia y protección Pero como tiene Bueno, posee habilidades también para el rastro Se utiliza para encontrar gente Ah, perfecto ¿Y en este grupo qué podemos encontrar? Grupo 6 Bueno, este es el sabueso clásico Este El Blackhound Es el que todo el mundo conoce Si quieren vemos otro también ¿Por qué sabueso? ¿Por qué sabueso? O sea, por la... Ah, bueno, es que también ahí está el Beagle El Beagle O sea, es el perro que les decía que era muy bueno para los niños Ah Estos perros principalmente se utilizan por su habilidad del rastreo Porque son perros que cuentan con muy buen olfato Entonces yo no creo que sean buenos para los niños Sino para los papás, ¿no? Por si se pierde el niño, pues ahí lo encuentran No, les gusta convivir mucho con los niños también Por eso son buenos Bueno, seguimos con el grupo 7 El grupo 7, que es el grupo de muestra Que, bueno, el grupo de muestra son perros que se utilizan para la casa O sea, son perros que a lo mejor va el... Que, bueno, a mí no me gusta la casa Pero hay personas que sí la practican A mí me gusta la casa Me gusta la calle No, pero, o sea, este tipo de perros se ocupa para más cuando vas a... Para cacería El bosque y, no sé, un conejo se te antoja Y una marquesa, pues echas a tu perra Sí, que la función, por decir que le... No sé, le disparan al animalito, le dan Y cae, y el perro nada más llega y señala O sea, no va a levantar la presa Nada más llega y señala que está ahí ¿Dónde está? Ok, bueno, tenemos una pregunta de la técnica 60 ¿El perro labrador desciende de la nutria? Bueno, esto como broma, no sé si... Porque estamos contando chistes, ya todos se animan Pues es un rumor, pero no es verdadero Son rumores, son rumores Bueno, nos pregunta... Nos comenta la técnica 73 El tener un perro implica responsabilidad Desde la aplicación de vacunas Alimentarlo, tenerlo en un lugar apropiado Y sacarlo a pasear Esto es para todos, también para ti, Estrella Y bueno, la técnica 73 Al final de cuentas es un ser vivo Que merece un trato digno Una cena en restaurante Un trato digno Como nos gustaría a nosotros que nos trataran Y bueno, seguimos con el grupo... Seguimos con el grupo 7 ¿Seguimos en el 7? Ah, ok, el cobrador del labrador Bueno, esos que me preguntaban De los perros populares O sea, pues labradores Hay muchos en todo Yo creo que en la ciudad de... Popular porque cobran, ¿no? Y ahí va... Yo creo que en la ciudad de México Hay muchos cobradores de labrador En todo el país Y en todo el mundo Es una raza muy bonita ¿Y qué características tiene? El... Bueno, tiene doble cubierta de pelo Este... Eso es para cuando se mete el agua ¿El hielo chicloso? Ah, jajaja Eso es como... O sea, son perros que les gusta mucho el agua Se meten y no se mojan Porque están protegidos Tienen muy buen temperamento Para los niños También son perros ideales para niños Y ya, o sea Son de entre las características principales De un cobrador Bueno, ¿qué recomendables? Bueno, estos perros también O sea, son cobradores Porque también se utilizan para la cacería O sea, estos sí son que van y... ¿Van y... Se llama... Ajá Por eso se llaman cobradores Porque cobran su presa O sea, son los que levantan la presa Y la llevan ¿Pero es porque es su naturaleza O porque así lo domesticaron? Porque son... Bueno, así lo domesticaron Y son muy buenos para este tipo de función Ah, ok Bueno, hace un momento decías Los perros que más se recomendaban Para los niños ¿Qué tipo de raza no es recomendable Para los niños chiquitos? Ay, los... Por decir los chihuahuas ¿Por qué? Porque no les gustan los niños Son perros que no quieren a los niños ¿Ah, sí? Ajá ¿Y los cocker? Dicen mis acompañantes Los cocker pueden ser buenos También con los niños Pero hay perros que... O sea, principalmente... Es depende como los vayas educando Los perros Ajá Pero hay ciertas razas Que no son tan aconsejables Para los niños Porque son perros que tienen mal carácter A lo mejor un chihuahua Una quita también O sea, una quita es un perro De guardia y protección Son perros con temperamento muy... O sea, que es su naturaleza Que son para guardia Entonces pueden ser perros Un poquito peligrosos Para los niños Los aquitas Los aquitas El fila brasileño también Ah, perfecto Y bueno, otra pregunta Bueno, ya nos habías dicho Que no... Que sí depende El tipo de raza con la edad Y aparte del trato que se le dé Esto también... Bueno, las habilidades Que tiene cada animal Por naturaleza También depende De cómo lo eduquen Sí, claro Que es este... Lo que tú le vayas Fomentando al perro O sea, como tú lo vayas educando Sí, porque por ejemplo Los alumnos pueden decir Ay, órale O sea, que esas características Esas habilidades Tienen los perros Que corren Son cazadores Son buenos nadadores Son buenos compañeros Pero por eso tú también Los domesticas Ok Es como uno O sea, puede haber niños Que son muy buenos Para... Que pudieron haber sido Muy buenos para el fútbol Pero si los pones A jugar básquetbol A lo mejor son malísimos Ok Y nunca van a desarrollar Sus habilidades de futbolistas Perfecto Si no, como a mí Que yo soy bueno Para matemáticas Y me pusieron a hacer el programa Nunca voy a saber Nunca voy a saber Este, bueno ¿Y con qué grupo seguimos? El grupo no... Ah, el grupo no es súper conocido Es este... Son los perros de compañía Este... Son los... O de juguete También se les conoce Porque son perros muy chiquitos ¿De juguete? ¿Ahí entra el French Poodle? Entran los Poodle Poodle, ahí este tamaño Este está... Bueno, el más chiquito de todos De los Poodle Es el Mini Toy Que son perros así súper chiquitos Sigue el Toy Luego sigue el perro mini El Poodle miniatura Y el Standard Que es un perro un poquito más grande Ahorita estamos viendo un bichón Un bichón también es de... Este... De compañía Ese es el corte clásico de exposición O sea, con ese corte Siempre lo vas a ver en una exposición Ese perro Y este... Y por ejemplo Nosotros que no sabemos Bueno, yo Más bien en lo especial Yo no sé mucho de razas Y yo tengo un perro, ¿no? Bueno, es de mi papá Pero no sé No sé Ese es el problema ¿Cómo puedo saber? Porque hay muchos tipos de razas Una manera general Un poquito más sencilla ¿Cómo puedo saber Qué tipo de raza es mi perro? Es eléctrico Puede ser No, no es corriente Pero ¿Cómo es tu perro? O sea... Es grande Tiene patas muy grandes Pisa duro Y relincha Es color negro Este... Ay, nada más Son esas pequeñas características Es grande Está patón Yo creo que es como Una raza así como Muy particular ¿Sí? A lo mejor es una raza única Ok, entiendo Bueno, entonces Para saber el tipo de raza ¿Qué es mi perro? No, pero no O sea, no importa Que el perro sea mestizo O sea Un perro mestizo Es igual de bueno Que un perro de raza Ok Pero ¿Cómo puedo saberlo? Si es de raza o no Pues... Hay este enciclopedia Hay internet O sea, que si en verdad ¿Sería profundizarme de plano A ver todo tipo de razas? Que a lo mejor O sea, te digo A lo mejor puede ser una raza única De tu perro Pero se puede parecer a una raza Ah, ok Perfecto Ajá, en la página de la federación También puedes ver este... Y bueno, con qué grupo Seguimos, seguimos en el 9 Ah, ya vamos al 10 Ya Ah, bueno Nada más del grupo 9 Me hubiera gustado Bueno, me gustaría decir Que ahí está el perro chihuahua Que es la segunda Bueno, nada más En México Nada más tenemos dos razas reconocidas Que es Cholo escuincle Y es el perro chihuahua Entonces, chihuahueños Hay de pelo Este, de pelo largo Y de pelo corto Y su estándar es Hay perritos que pueden medir Que pueden pesar medio kilo Hasta tres kilos aproximadamente Ok, entonces estos perros Son como de bolsillo De juguete Sí, se conocen que son perros de juguete Son para personas Que no tienen mucho espacio En su casa Son perros para departamento Principalmente Y para bolsillo Ajá Bueno, hay una raza Que es tacita de té Me parece Y es pequeña Esa, ¿en qué grupo se considera? Pues son como poodles Es el O sea, podría ser el mini toy Que es el poodle más chiquito De todos Mini, mini toy El mini toy Ajá ¿Cuáles son los perros más afectuosos Y más alegres? Los que tienen así Los cobradores Son perros así bien 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 efusivos Pero como encieros, ¿no? Porque dan Y acá Quieren también No, les gusta jugar mucho Y luego son bien encimosos Los cobradores de labrador Ajá Los labradores ¿Y qué raza es más fácil de educar? ¿O no? Los perros que son así Súper inteligentes Es por decir Los border collies O sea, tú los puedes enseñar A hacer muchas cosas Ajá Este, los pastores también Los poodles Son de entre los perros Más inteligentes también Los poodles ¿Y qué me puedes decir Acerca del pitbull? El pitbull Ajá Este Pues el pitbull Este Se utilizaban Este Bueno Les dan Son los perros Que de repente Vemos en las películas Que son perros de pelea Ajá Pero son perros Que actualmente Tienen un temperamento Muy Muy dócil O sea, son perros muy nobles Los pitbull Ajá Ok Y por ejemplo Si alguien que está en casa Y dice No, yo no quiero Bueno, es que a veces hay falacias Por ejemplo, los bull terries Ajá Que dicen Ay, no, yo no quiero un bull terry Porque dicen que son bien traicioneros Y cuando están enojados Muerden hasta su propio dueño ¿Eso es verdad? No, los bull terries son Este Los actuales bull terries Son perros bien cariñosos Y perros súper tranquilos Ajá ¿Y algún otro tipo de raza Al que se Le conozca que es muy agresivo Un rottweiler así? Los rottweiler también Es que depende O sea, si tú lo tienes totalmente Para guardia y protección Puedes hacer un perro muy agresivo Un rottweiler a lo mejor Ajá Este, los perros que tienen Así como el temperamento más fuerte Son los filas brasileños Es el único perro Que en una exposición de belleza El juez no lo puede tocar O sea, el juez lo juzga sin tocarlo Por Por el temperamento del perro Ajá Órale Raúl Bueno, aquí nos pregunta La técnica 104 Que yo creo que es una pregunta Que compartimos varios Que tenemos perros Y bueno, los perritos tienen pesadillas Roncan así O sea, ven a Freddy Krueger En sus sueños Y ya ¿No quieren volver a dormir? Pues yo pienso que sí O sea, no se sabe O sea, no se ha estudiado mucho Sobre el estudio de los perros Pero pues yo pienso Que a lo mejor Sí pueden tener sueños Que no les agradan mucho Ay, me lo imaginé Bueno Nos pregunta La técnica 60 ¿Existen hoteles Para perros Y son mucho más caros Que para las personas? Pues Lo que hay más Son pensiones para perros Pero también Es un servicio Que ya se está empezando A hacer aquí en México Que hay Este No, o sea Es como una pensión Pero una pensión más grande Con un espacio más grande Para los perros Ahí viene lo de la cena En restaurante Ajá Ya no es En hotel Sí, en algunas pensiones Que sí ofrecen ese servicio También A ver Y justamente aquí Hay un comentario De la técnica 73 Que también hay restaurantes Sí Vivía en la mentira Y supe que era verdad Bueno La técnica 104 Nos pregunta ¿Qué tan bueno o malo es Darle o evitarle Botanas al perro? Pues es malo Estarle dando botanas Porque tú lo acostumbras Al perro Que coma lo que le guste Y ya no quiere comer Su alimento Entonces podemos tener Problemas de obesidad En los perros Y la obesidad Nos puede generar Muchos problemas O sea Desde diabetes Problemas en la piel Hasta en la reproducción De los perros Y como ya lo hemos mencionado En otros programas Que no le puedes dar Botanas, fruta Y eso Porque pues la comida Para perro Es para perro Y por eso No le vas a estar dando De tu propio alimento Y vamos con el grupo 10 El grupo 10 Que se conoce Como los debreles Que también es Está relacionado Con la cacería Son los perros Que cazan Que se utilizan Para cazar las liebres Porque son perros Que están conformados Este Bueno Están conformados Para correr O sea Son perros Super ágiles Ahí estamos viendo Un afgano Que es un perro Muy elegante Este Generalmente Un afgano Es el O sea Requiere muchos cuidados En su pelo Pero también Encontramos ahí Los perros Que son de De carreras Este Por decir Los whippet Y todos esos Bien Esos son los lebreles Lebreles Y bueno ¿Qué? ¿Aquí se acaban Todos los grupos? Sí Nada más Son 10 grupos Que se En los que Se clasifican A los perros Técnicamente Perfecto Y bueno Ya nos has mencionado Una y otra vez Acerca de las funciones Que cada Bueno Que cada una De las funciones Que cada perro Puede tener Y pues también De nosotros depende Si estas las desarrollan O no Todas estas habilidades Ahora para todos Los que nos están Escuchando Muy aparte De qué tipo De raza Sea su perro ¿Tú qué les aconsejas Para que tengan Un mejor cuidado Hacia los animales? Pues principalmente Que los atiendan Muy bien O sea Que no nada más Es tener una mascota Que nada más Porque te gustó El perro O sea Tú cuando tienes Un perro O cualquier X mascota Es un compromiso Que estás asumiendo Entonces Como es tu responsabilidad Tienes que cuidarlo O sea Desde la alimentación Desde sus vacunas De que si el perro Se enferma Hay que llevarlo A consulta Hay que invertirlo Es responsabilidad Y eso nos hace Mejores personas O sea Es bueno Que los niños Desde jóvenes Bueno Desde niños Sí Que tengan mascotas Porque les da Como un sentido De responsabilidad Y se las vamos Inculcando Desde chicos O sea Que es bueno Para aquellos Que tienen hijos Y son papás De regalarles Un perrito Chiquito A sus hijos Para que se vuelvan Más responsables Pues les vamos Enseñando El sentido De la responsabilidad A los niños Y también Hay como dato Importante Sería volver Sería escoger El tipo De raza ideal Para el niño Para el niño O sea Para las condiciones Del espacio Que tenemos A lo mejor También para Con el dinero Que contamos O sea Si tienes un No sé Un gran danés Pues te vas a gastar Muchísimo dinero En su alimentación Perfecto Una pregunta Como cuánto Por ejemplo Las razas grandes Como cuántas veces Comen al día Pues se recomienda Este Hay personas Que nada más Les dan una vez Al día O sea Obviamente Calculado Todos sus requerimientos Alimenticios Hay personas Que les dan En la mañana Y en la tarde Y hay personas Que les dejan Alimento Todo el día O sea Lo importante Es que el perro Coma Y que cumpla Todos sus requerimientos Este Hay un aproximado O algo exacto De cuántos tipos De razas existen Híjole Son muchísimos Son como unas 600 razas Algo así Y todas creadas Por el ser humano Si claro Ah ok Perfecto No sé Le gustaría agregar algo Para concluir Ah ya terminamos Pues me gustaría Quedarme Si se pudiera Me quedaría Pero El tiempo ya Lo tenemos encima Pues nada más Este Este Recordarles Que Que pues hay que cuidarlos A los A los perritos También los queremos Invitar En los eventos Que tengamos En la Federación Canófila Este Continuamente Estamos organizando Exposiciones De perros De bellezas Este Continuamente También estamos Organizando Exposiciones De habilidad De De guardia y protección Nada más que se acerquen Las personas Que les Que les llama la atención Este Las razas de perros Y en la Federación Estamos en la mejor disposición De De atenderlos Perfecto Ahora Nos podías proporcionar Algún número telefónico Correo electrónico Donde están localizados Digo Bueno si Donde están Ah ok Pues les puedo dejar Mi correo electrónico Perfecto Cual es Es Martín Este Guión bajo Rosco Ah Estuvo saliendo A lo largo De la transmisión Pero por favor Repítelo Martín El teléfono De la Federación Eh Podías repetir Tu correo Tu correo Primero tu correo Ok Es martín Guión bajo Rosco 83 Arroba Hotmail Punto Com Y tu teléfono Eh Bueno el teléfono De la Federación Es 56 55 73 30 Este Yo trabajo En la extensión Número 100 Que es la del Banco de Semen Y donde están Ubicados Por la salida A Cuernavaca En una colonia Que es Clacoligia Perfecto Pues muy bien Agradecemos al doctor Martín Adolfo Rosco López De Medicina Veterinaria Y su tecnista Y antes de despedirnos Volvemos a repetir El teléfono Es 56 55 73 30 Extensión Número 100 Y bueno y con esto Concluimos el programa Del día de hoy La pregunta Para el próximo Miércoles sería ¿Qué significa F C Y Que nadie pudo responder Porque es como Una especie de Trabalenguas Bueno entonces Nos vemos El próximo miércoles En Mascota TV Y el aplauso ¿Dónde está el aplauso? Ah gracias Por invitarme El próximo miércoles 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 El próximo miércoles